¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Proyecto Nativo, un canal dedicado a la propagación de plantas nativas y endémicas de Chile. Antes de comenzar me gustaría recordarles que en septiembre del año 2020 me gustaría hacer un vídeo con los avances de propagación que llevan en sus casas. Para ello pueden enviar sus vídeos o fotografías al mail Proyecto Nativo FLP arroba gmail.com o al Instagram arroba Proyecto Nativo FLP. El día de hoy lo que haremos será propagar el quebracho, de nombre común quebracho y de nombre científico Senna candorleana. El quebracho es una planta endémica que va desde la cuarta región hasta la sexta región. El quebracho que venden en los viveros es de origen mexicano, ya es de otro país y pasa a ser una planta exótica. Y ese quebracho es otra especie que es familiar del quebracho que habita aquí en Chile. El quebracho que habita aquí en Chile es Senna candorleana y el quebracho de afuera, que es muy similar al nativo de Chile, es Senna multiglandulosa. Para poder diferenciar cada uno de estos quebrachos, tenemos que ir a sus hojas. Entonces, el quebracho chileno, para poder diferenciarlo del quebracho exótico, nos vamos al ápice de cada uno de estos foliolos y en el ápice, que es la parte superior de cada una de estas hojitas, estaría hundido. Por el otro lado, el quebracho exótico, en la parte superior de la hoja, posee una pequeña espina. A esta espina se le llama mucrón. Otra forma para poder diferenciar el quebracho, el exótico del nativo, es a través de los estambres, que son estructuras de la flor que van a dar el polen. En el quebracho endémico, lo que podemos encontrar son estambres como si es que estuviesen abrazando. Y en el quebracho exótico, tenemos los estambres curvos, pero no como si es que estuvieran abrazando, sino que son más lineales. Una dirección más paralela. Otra forma de diferenciar el quebracho del nativo de el exótico, es a través de sus frutos. El quebracho exótico, es mucho más peludo que el quebracho nativo. Y por último, del género sena en Chile, existen muchas especies, pero tienen una menor altura. El quebracho va a alcanzar hasta unos 5 metros de altura, y todas las demás especies van a ser un poco más bajas. Así que ahora, pasemos a la propagación del quebracho. Entonces, aquí podemos ver los frutos del quebracho, que vendrían a ser esta vaina. Muy similar a la legumbre, debido a que son de las mismas familias, de las fabáceas. Y asociadas a una bacteria, en sus raíces, las bacterias fijan nitrógeno al suelo. Entonces, es una planta que es fijadora de nitrógeno, gracias a una bacteria. En este caso, es la bacteria Rhizobium. Aquí podemos ver sus semillas, que hacen recordar mucho a las semillas de espino. Entonces, sabiendo que esta planta es una fabácea, al igual que el espino, su propagación es muy similar. Como datos, en estudios científicos, de paper, etc., hay muy poca información sobre ellas. Se dice que tienen que ser sumergidas en ácido, y las que no son sumergidas en ácido, van a tener muy poca germinación. Así que lo que nosotros vamos a hacer es sacar las semillas del quebracho, que hay que abrirlas poco a poco, para sacar todas sus semillas. Es como degranar porotos. Fíjense la disposición de las semillas con el fruto del quebracho. En cada uno de estos lóbulos va a ir una semilla. Y puede ser, por ejemplo, que algunas semillas no se hayan fecundado, así que puede existir que no se llenen todos estos espacios. Entonces, de este fruto, vienen, voy a contarlas, en este caso, venían 20 semillas. Entonces, lo que vamos a hacer, debido a que no tenemos ácido sulfúrico, vamos a lijarlas. Y posteriormente, ponerlas en el agua durante un día. Bien, otra forma de poder abrir este quebracho, es presionando un poco nomás, a lo largo de todo el fruto. Queda algo quebradizo, y después vamos a abrir fácilmente. Entonces, lo que ahora vamos a hacer, será lijar. Y dejar cada una de estas semillas. Como yo tengo contenedores de spilling de 200, voy a lijar 200 de estas semillas. Y las voy dejando en mi frasco. Elijado es bastante fácil. Tenemos que presionar, y deslizar. Por ambas caras. Hacemos esto, para poder debilitar la testa, que es la recubierta que cubre la semilla. Y de esa forma, que pueda entrar el agua y el oxígeno necesario para que esta semilla pueda germinar. Y cumple la misma función que el ácido, que es ácido sulfúrico, que es un químico bastante complicado de conseguir y de manipular. Así que, por esa razón, las estamos haciendo con algo mucho más sencillo que es un ánimo. No vamos a demorar un poco más, pero va a ser lo suficiente para poder hacer germinar nuestras semillas. También otra opción, que el agua pueda entrar a esta semilla, es con un corta uña, hacerle un pequeño orificio. Muy pequeñito, que no se rompa la semilla. Y con eso, va a ser suficiente para que el agua pueda ingresar. Aquí todo lo que nos sobró, todas las cáscaras de estos frutos, lo podemos tirar a la compostera para que nada se pierda. Entonces, lo que ahora prosigue es sumergir un poquito más de 200 semillas en el agua. Y vamos a esperar un día y vamos a sembrar las que se hinchan. Allí podemos ver cómo se hincharon estos frutos. Voy a sacarlos. Entonces, aquí vemos la diferencia de las semillas hinchadas con las que no se hincharon. Es mucho más efectivo el tratamiento con corta uña. El problema del método con corta uña es que queda una herida. Que queda un corte bastante grande. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es llenar estos contenedores. Aquí la reúno, porque lo voy a reutilizar. De unos cultivos antiguos que tenía. Y lo importante siempre es lavarlo. Antes de echarle cualquier sustrato. Entonces, aquí vamos a preparar nuestro sustrato. Que va a ser uno de compost y uno de perlí. Entonces, aquí simplemente vamos a sembrar. Vamos a hacer semillas. Primero las pondremos en la superficie. Para saber dónde estamos y no perdernos. Y posteriormente sembrar. Y ahora con un palito sembrar. Quería mostrarle la expansión. El sombríadero. Que les voy a mostrar un poco de qué se trata. Entonces. Aquí puedo abrir. Y aquí tengo las plantas nativas. Aquí están los winganes. Estas son las malezas que me salieron. Así que hay que sacarlas. Pero aquí tengo el litre. Aquí tengo los quillayes. Aquí tengo los tebos. Aquí se ven unas semillas descubiertas de tebo. Todavía no es gilminón. Abajo tengo los molle. Maki. Acá tengo los... El litre. Y romerillos. Aquí de ahí se están notando como están creciendo. Y aquí vamos a poner nuestros quebrachos. Después vamos a tener que regar todas estas plantas. Debido a que necesitan un riego diario. Este tipo de almacios. Bueno. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó. No olviden de compartir este video por sus redes sociales. Ya sea de Instagram o de Facebook. Para así llegar a muchas más personas. Y que entre todos podamos propagar muchas plantas nativas. Así que... Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo capítulo de Proyecto Nativo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.